Bienvenidos a este espacio de vida natural de la Cámara de Comercio de Armenet del Quindío y esta sección está dedicada a los caballeros. ¿Usted sabe desde qué edad le tiene que poner más atención a la próstata? Aquí estoy con Oscar de la tienda naturista Jardín del Quindío. Oscar, bienvenido. ¿Desde qué edad ustedes los caballeros tienen que empezar a cuidar esa parte de su organismo? Y además, ¿cuál es el producto o kit que nos trae hoy? Vivi, muchas gracias. El día de hoy Jardín del Quindío viene a presentarle a todos ustedes un kit que consta de tres productos. Uno que es un jarabe de nombre Prostez, con principio activo de licopeno, tomate de árbol y níspero, que es altamente diurético. Las cápsulas de Sao Palmetto, del mismo laboratorio de Dervis, que tiene una acción desinflamante, previene la inflamación, la prostatitis y la hiperplasia prostática. Y tenemos la combinación de cinco plantas medicinales, que es nuestro fuerte. Esa combinación es de Caléndula, Viravira, Benzenuco, Pareira Brava y son excelentes para desinflamar la próstata. Oscar, ¿cómo tomarse ese maravilloso kit? Bueno, para todos los varones mayores de 40 años, no solo cuando ya están sufriendo, sino antes de comenzar a los problemas de próstata, tenemos el Prostez, el cual se puede tomar una cucharada tres veces al día, una cada seis horas. Tenemos las cápsulas de Sao Palmetto, se toman una cada 12 horas y esta combinación, que se llama Prosta King, de cinco plantas, se reparte en seis porciones iguales y cada porción se cocina en tres tazas de agua y se toma durante el día. Así de simple. Tremendo, Oscar, gracias. Y recuerden que pueden encontrar este kit completo para que prevengan su próstata desde los 40 años en Jardín del Quindío, Tienda Naturista. Aquí pueden encontrar su producto. ¡Gracias!